Que es muy raro Esto es muy raro Esto es un juego inexplicable A ver, vale Control, pulsa para empezar Pues empezamos Buenas Marciui, buenas tardes Continuar partida Ale, espero que esté bien el volumen Que tengo los ventiladores a tope Me estoy muriendo de calor Con impuestos los ventiladores Incluso el aire, que yo no sé Como lo tengo para allá atrás, para que no os moleste tanto el ruido Y para que no me dé directo el aire Y no me haga tanto daño Pues tampoco te creas tú que me está Refrescando mucho todavía y me estoy muriendo de calor Ya te digo O sea, es exagerado el calor que hace aquí en Canarias Con la calima otra vez El clima se ha secado Yo no sé de qué manera, que parece que respiras Y estás tragando tierra Un asco Un agobio que te cagas Marciui Hace mucho calor Voy a jugar un par de horitas a este juego Para adelantarle un poco, ¿vale? Para no dejarnos ir Y luego pasamos un rato al By Daylight Un poco más tarde Marciui, ya terminaste el streaming ¿Qué vas a hacer esta noche? Aquí ha vuelto la calor también ¿Vas a hacer el DVD? Llevo un café Llevo días sin tomar ni siquiera café Llevo tiempo que no tomo café ni nada Ni manchado ni sin manchar O sea Estoy Hasta paso de los cafés ya A ver Era por aquí, ¿no? La habíamos dejado Protective studies Estudios protectores Sí Habíamos estado viendo aquí los estudios de esta gente Con el patito de goma y todo Y por aquí nos teníamos que ir ¿Qué cojones estoy viendo aquí? ¿Esto qué? ¿Esto nunca lo había visto? Nunca lo había visto eso Que oscuro está todo El otro día habíamos sacado de ahí detrás Un objeto Y habíamos llegado hasta aquí Y teníamos aquí delante un puzzle, ¿no? Es verdad Teníamos un puzzle aquí Teníamos que toquetear cositas Lo que pasa es que yo aquí no puedo tocar nada A ver qué pone aquí He cogido algo, pero ni idea Uh, qué cosas tengo aquí Coste de energía al lanzar 12 Tengo uno de nuevo Este mejor Este mejor Estos que son de nivel 1 Los voy a desmontar ya Se me han quedado pequeños Buena, este es de nivel 3, ¿sí? Uh, pues espérate Vamos a ponerlo Vamos a ponerlo Que ya están saliendo de nivel 3 Aquí tengo cosas también de nivel 1 Que voy a mandar regalete Porque ya no me queda hueco Vamos a borrar todo esto, gente Ah, Xerath ¿Qué pasó? Muy buenas Qué asco de Kalima Aquí ha vuelto la calor también Buenas Temporadas de lluvia Qué gusto Te lo cambiaba, eh Te lo cambiaba, Dani Buenas tardes a todos Que van llegando Tengo en esta pistola Las cosas de nivel 1 Todavía, tío O sea No me han caído De nivel 2 En la pistola Vale Recursos Misiones Tengo 3 activas Y hay una de tiempo ¿Qué dices? Va a la sala de correo ¿Qué dices? ¿Y esta misión? Ya no me da tiempo, ¿eh? ¿O sí? ¿Y la sala de correo ¿Dónde está? Esto es como una secundaria, ¿no? ¿Ve a la sala de correo? Ahí, ¿dónde está la sala de correo? Gente ¡Gente! Correo Correo me tiene que traer a mí Un paquete De los... De los mareos parios Espero que se den prisa Que estoy ahora Que me subo por las paredes Y a ver si cuando me llegue Todo va bien Y funciona a la perfección Porque basta que me llegue A la fiesta Y no pueda hacerla Y entonces ya Memeo ¿Qué coñas era correos? Con la de cola Que hay ahora mismo De verdad Es un coñas Yo voy a tener que ir, ¿eh? Y yo voy a tener que ir también Viaje rápido A ver ¿Dónde está correos? Dice Ve a correos Yo no veo correos aquí A ver Aquí no veo correos Esto es la investigación Luego está Mantenimiento Y la sala ejecutiva Ah, mira Está aquí Vale Pues para llegar ahí Lo voy a hacer Desde el despacho Del director Que ahora está abierto ¿No? Sala de correos Es esta Vale Vamos a ir para allá A ver Buenas Bro Barquillo ¿Qué pasa? Barquillo A ver Calor Ve a la sala de correos Dice Vale Vale Y la sala es Es una que está O aquí a la izquierda Uy, espera Me he equivocado Aquí dentro Hostia Los FPS Socorro Me han tenido que cargar Y los FPS Me han liado Un poco Estos señores Me ayudan ¿No? No llego Al Al del escudo En el segundo piso En el segundo piso En el segundo piso What the fuck Ahí ha explotado De todo ¿Queda alguien arriba O algo? Espera Voy a subir No sé si hay alguien arriba Puto Ven allí Pesado Que eres un pesado ¿Cómo Dios lanza misiles? Pero por ganas Paz Se ha escondido Creo Hemos perdido Hemos perdido Ahí va El grito de esa señora Señora Si 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 ¿Tenéis Ah Ah Hostia Ah Hombre He matido Esto me ha cargado Muy allá Me está yendo Como raro Ay Se me está descargando Algo Reinicia las terminales De tarjetas Perforadas Y activa La máquina Deare Club tradicional Madre del amor Hermoso ¿Qué ha pasado aquí? Mira He abierto Una puerta Más Estaba Cerrada Uy He roto El muro Que bruta Que bruta Soy Ella rompedora De muro Vale Voy a bajar A coger cosas Abajo Se ha quedado Todo abajo El fuego De ayer Si lo acabaron El de los puzles No 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 Dani No No Lo acabamos No he vuelto A jugar Más a ese Jue lo que Jue ayer Nada más Señora Supan Tú Los fuegos Artificiales Duro Contra el muro No parece que Hay nada más Por aquí Vale Pues Siguiente Misión Recuerda Cursos Misiones Está Dos Investiga La caja De rayos X Ya se descubre La existencia De otro Objeto De poder Una caja De rayos X En el laboratorio De hipnosis Vamos para allá A ver Donde estaba El teleporal No me acuerdo Ah Aquí 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 está Vale Investiga Es aquí Y por donde Llego mejor Por Por aquí O por Parapsicología Vamos a ver Por aquí A ver Señora Supam El cargando Intenso Buenas Josebat Bienvenido Que tal Que noticias Interesantes Habéis visto Hoy Algo bueno No me contéis Cosas malas Please No contéis Cosas malas Los chocomos Quieren saber Cosas buenas A ver Por aquí Si es que está abierto Claro Aquí hay una bajada Ah Es esta puerta De aquí Gente Es esta ¿De qué nivel Era esto? Laboratorio De hipnosis Hostia ¿Qué hacéis Todos aquí? ¿Qué? ¿Qué? Vale Pues vamos a investigar ¿No? Laboratorio De hipnosis Y vemos Una máquina En la que te meten La cabeza Y te levantan Los pies Estupendo Mal rollo ¿Qué es esto? Está bloqueado Control unit No puedo hacer esto Si está bloqueado Necesito el código Habrá que buscar No creo yo Que sea ese ¿No? ¿Tú crees? No creo A lo mejor Es ese A ver No te creo Pues sí Loco Era el del papel Qué trolls Qué abierto Suena una puerta Por aquí A la derecha ¿No? Espera que aquí Hay algo Una caja La pantalla de cargando Que hablando mal y pronto Parece un objeto Haciendo esfuerzo No, nada que contar A ver Voy a mirar Twitter Que son todo buenas noticias Ya ves No hay nada bueno Ahí en Twitter Le calientan a uno El ojete Vale ¿Qué es esto? Otra vez Puedes decirte tu nombre Por el record Y que es su nombre de registro Fallwater ¿Y tú estás consciente Que la exposición A la planea astral Puede resultar De muerte Disabilidad Injury Corporeal Entanglement Cognito Collapse Loss de ego Y partial De full dimension Sí, sí Yo estoy ¿Y tú aconsejaste Que el uso De la condición astral A.K.A. La luz de la luz Es puramente voluntaria Sí, lo estoy Perfecto ¿Tu vestido está bien? Sí Ok, estás listo Abre la puerta Para el señor Warren Por favor A.K.A. 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 Para completar el desafío Del plano astral Que use el dominar ¿Dominar el qué? Copia dorada B.N.J. variante Sí, señor No se ha enterado de nada Uy, que me va a seguir Al dorado no lo puedo matar No entiendo ¿Qué tengo que hacer? Con salud baja Se pueden dominar Le estoy dando al cuadrado Y no me deja F No entiendo No entiendo Le estoy dando al cuadrado Y no me dejaba O sea, no entiendo Por nada Un pequeño fallo Dejó a un pueblo suizo Cubierto de nieve Y chocolate ¡Hala! ¡Ojo! ¡Qué rico! ¿Qué gelase de fantasía es esa? No sé, pero yo estoy Haciendo la maleta A ver Se supone que los enemigos Con baja vida Los puedo dominar Dándole al cuadrado Pero no ocurría nada ¿Qué? ¿Qué ha pasado ahí? A ver si el rubio este No me ve No me toca la ganda moral Rubio, no me tocas la moral ¿Vale? Que no sabe nada de ti Ey, ¿por dónde me tengo que ir? ¿En serio? ¿Señor? ¿Señor? ¡Hala! Eres mío No me terribly No me 아까 ¡Hala! ¡Hala! No me Los es mind control Control mental gente Estaba perdiendo dominación Se ha muerto el tío Se lo han cargado al dorado Yo no puedo matarlo Estupendo Maravilloso Nueva habilidad Lo que pasa es que a veces sin querer me cambio el arma Porque como es el mismo botón de cambiar arma Posee fe Trofeo Hoy parece domingo gente Buenas Danito Bienvenidito Mi marido Que onda wey Yo ya este lunes Mucho ánimo y precaución Hostia me he perdido la mitad de lo que habéis dicho Todo esto ocurre dentro de la casa de la señora No es una agencia Es una agencia paranormal En la cual tratan pues Toda esta tecnología superior paranormalítica Ahora el nombre del control tiene más sentido Por lo pronto Por lo pronto nos dicen que es eso Que es una agencia paranormal Que se encarga de tapar cosas paranormales que ocurren De solventarlas De hacer desaparecer personas que hayan visto cosas que no deben ver Cosas así Se metieron los guionistas Vale Y se reinician las terminales de las tarjetas perforadas O sea Ya solo me quedo una misión ¿no? Si Solo esta Vale Pues esta ya hay que volver para allá Mierda Suerte amigo Estos se curan un montón Está la bola esa Ahí te ve Habría que descubrirla ¡Mierda! No! No! ¡Pilado! ¡Vari! Los explotadores Desde la cadera Señor grande Granada Apartados Objetivo eliminado Granada, señor de las granadas Estés inquieto, por favor Me tiene estresada ya Darle con todo Darle con todo a ese señor Granada ¿Qué ha pasado aquí? Pero bueno La que sale aquí afuera Ay, Lumverell, cariño Almacenar Almacenar Están... A ver, te explico, Lumverell Ya no está el tema de las verduras Ni nada de eso Estoy sin ordenador Y el bot no está A ver, a ver Madre el hermoso Qué forma se metieron los gamistas No, en esta agencia Tiene que haber Una de mierda detrás Pues como Alan Wake Lo que mola es Cómo se va resolviendo todo Entonces Es como secuestrar a gente Que vio cosas Que no deberían de haber visto La historia de Alan Wake Le da mil vueltas a esta Al menos de momento Pues me gusta el juego Y a Alan Wake Le tengo ganas también Madre mía No me lo recuerdes Ese juego Que me he hecho la siesta Alan Wake Lo hizo ya Lumverell Sí, qué pena No lo vi Sí, ya lo hicimos Ya Tienes la lista de reproducción Creo Lo tienes en colecciones De Twitch Y también lo tienes en YouTube Alan Wake Lo puedes ver en diferido Cuando quieras A mí Alan Wake Me encantó Por las mecánicas Y cómo se iba desarrollando La historia Luego Pero es verdad Que al principio Tienes una mierda Bueno Y al final A lo mejor Tampoco lo entiendes Pero en cuanto A la jugabilidad Me divierte más este Por ejemplo Que el Alan Wake En ese sentido Pero el Alan Wake Está bastante más viejo Ya, obviamente Entonces tampoco Podemos comparar El laboratorio De Ares Tapa ahí abajo División de rituales Aquí Estuve en diferido El de ayer Ah, vale Sí, pues eso Tengo el ordenador roto Y el bot no está De todos modos Las verduras Va a cambiar el sistema O sea, ha quitado Todo el sistema de verduras Simplemente Es para facilitarme a mí El visualizar el chat Vale El que no tengamos Que estar con esos sistemas De puntos engorrosos Comprobando los puntos Nos vamos a hacer más cómodos Pasando el sistema De puntos Al propio que tiene Twitch Vale Porque ustedes Haganse la idea De cada vez que pasamos Por el sistema De portada de Twitch O cuando alguien Hostea números grandes O si alguna vez En la vida Aspirásemos a ser Una comunidad más grande Imaginaos el enrollo Que sería Tener el sistema Ese de puntos Explicárselo a cada persona Y que todos Estuvieran en el chat Comprobando sus verduras Imaginaos la cantidad De gente que habría No podría ni leer El chat Entonces Para adaptarme Un poco A lo que están Haciendo ahora Los streamers Porque eso estaba bien En el 2016 ¿Vale? Eso era El sistema de puntos Era divertido Y tal En la época En la que Twitch era más pequeño ¿Vale? Pero Ya hay que ir adaptándose Y apenas tienen Casi ningún streamer Ya tiene el sistema De puntos viejo Que tampoco había muchos Algunos Nunca lo llegó a tener En su vida Y pues quiero adaptarme Y Y llevar el streaming También de esa forma ¿No? Para que Para que sea más cómodo En caso de que Tengamos demasiado público En alguna ocasión ¿Yo? Ah, vale Sí, sí Es por aquí Y por eso He quitado todo No A ver Si esto No me da la vida Para todo Ya Lumverell También tengo en Patreon También estoy subiendo Un montón de cosas En Patreon O sea Parasitive Dark Cloud Estoy subiendo Súper Súper Emocionada Con Dark Cloud La verdad Estoy subiendo Cosas retros Que quería jugar Y que sé que en streaming No No las va a ver nadie Pues Las estoy subiendo Para Patreon Me fui a pegar A mear Uf El spam Sería intenso Si tanta gente Spamerá los comandos De hecho así Estando ahora Quiero interactuar más Con ustedes Y los comandos Tiempo atrás servían Para que ustedes Estuvierais más activos En el chat Digamos Y os retuvierais Cuando no había charla O lo que fuera Pero Me gustaría Más Poder Veros Leeros mejor Y evitar Todo ese rollo De los comandos Para no liarme ¿Sabes? Ahora te puedo llamar Abuela Claro También puedes llamarme Más Chocoba Como tú quieras No hay combate No hay nada Volco Nada Todo fuera Todo fuera Para que no spameis Comandos Y así no tenemos A los También Nos sirvió De experiencia El pasar el tiempo En la portada O cuando estuvimos Con los drops Del Valorant Por ejemplo Que era una locura Aquello con los comandos Así que Para adaptarnos Un poquito A la situación Actual de Twitch Pues los he quitado ¿Vale? Para siempre Ahora las verduras Están en el sistema De puntos de control Del chat De Twitch Propio Ahí podéis verlo Todo más cómodamente Ay Pekka Lo estás viendo Ay me flipa Me flipa Mucho Dark Cloud De verdad te lo digo Pekka Cuando veamos el 2 Vas a flipar más todavía Está tremendo Es que está tremendo Hay una de cosas Que tiene Me alegra que te guste Pekka Pues Lumverell Por tan solo Un euro al mes Tienes en Patreon El contenido retro Que voy subiendo ¿Vale? Estoy subiendo ahora Parasitex 2 Todos los días Hay un video Parasitex 2 Y algunos son de una hora Incluso Estoy subiendo El Parasitex 2 Y el Dark Cloud ¿Vale? Después subir el Dark Chronicles Tengo intención De subir los Dino Crisis Juegos viejos ¿Vale? El Tombi Lo voy a subir ¿Vale? Quiero subir cositas Y memoriales De la época ¿Vale? Así que ahí vamos a ir Completando una serie Y a por otra Y el Dark Chronicles También lo quiero hacer Mi hermana está viendo El Pobre Rangers Anda, mira que bien Es un juegazo Es un juegazo He estado Averiguando cosas La verdad Que me ha dejado Boqueabierta en el juego Que cuando fui pequeña No lo supe Porque claro No tenía Tanta experiencia En videojuegos Y entonces Ha sido como una maravilla Volver a jugarlo Estoy gozándolo un montón Es una pasada Te lo juro Lo llevo a hacer En streaming Me tenéis aquí loca Pasándomelo y todo Coleccionables Utilización de elementos paranormales Prismas de roca negra A ver si funciona esto Los prismas de roca negra Son formaciones únicas De roca negra Distinguibles por su forma Y potencia Aunque la densidad De la roca negra Amortigua las fuerzas paranormales La estructura Única de las prismas Contiene frecuencias De entre Y Hercios Con una armonía Perfecta De Este informe Analiza los resultados De concentrar un A través de un prisma Armonizado A Los métodos De grabar Campos no físicos A Imbuirlos Con las propiedades De la resonancia Armónica Del prisma Deben Ser estudiados Y explicados Mi madre El chat lleno de pis ¿Qué os ha pasado? Pero bueno Vale Me faltan dos tarjetas Que tendré que encontrar Supongo ¿Esto qué es? Ah Este será el botón final Estos dibujos blancos Deben ser importantes Sí La señora No me haga vasitis Señora Que la estoy escuchando Hágame el favor Concéntrese En lo suyo Déjeme a mí tranquila Que estoy buscando mi tarjeta A ver Tiene que haber más aquí Dos más ¿Aquí hay otra? Me falta una Only one It's the only one ¿Dónde? A ver Señora ¿Se calla ya o qué? Señora Que me falta una tarjeta Ah Mírala aquí O ya estaría A ver Nueva alerta de la agencia ¿Qué pasó? Aquí pone cuatro No sé si el número tendrá que ver Voy a ver Tendré que colocar la tarjeta correcta Supongo Terminal dos Uno La pizarra esta de aquí debajo Es diferente a la de arriba Así que no sé si la de arriba Puede que sea una rayada O qué Igual que esta Que también es diferente Tres Tres Cinco Pero faltan pizarras Señora ¿Esto se abre? No Esto va a ser un coñazo Esto va a ser un coñazo de puzzle Te dije Te dije que no te me haras ¿Quién se ha meado? Me voy al purro Que voy tarde Venga Hombre Gracias por pasarte por aquí Que vaya muy bien Tienes que te asomar El toto por la ventana No que me haras por el chat Yo me llevaba mal con el profesor Lator ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tuviera yo que hacer ahora un puzzle y me muero? No entiendo este puzzle A ver Dafu Y más si tengo que estar mirando a sitios Que a lo mejor no No tengan sentido Porque aquí tengo dos pizarras diferentes Luego hay tres paneles Los paneles tienen su número Y el golpe final aquí También Cada panel tiene su cable Estos tres están conectados aquí Estos tres allí Con un total de seis Supongo Se Ah no Aquí son dos Aquí son dos Son cinco Aquí son tres Y aquí son Incluso I mal Posto Vuelo Político Y aquí es Cuando llega cierto puzzle que Vanille y yo conocemos ¿Cómo? A mí me encantan los bustos pero el personalito estaba en otro nivel Es que el personalito le pega todo Chacho, no entiendo cómo la gente puede vivir al corre-corre Hay que vivir tranquilo, ¿sabes? Su prima papita Aunque en el para-siete edificios también había algunos puzzles Que madre mía Dámelo caliente, dámelo suave Cuando Arda llega cierto puzzle que Vanille y yo conocemos ¿En qué juego? Ah, en el Parasite Cave Dos Pero tú estás viéndolo, Morkan Cuerpo de Dark Souls Como el de los cuadros Ay, este puzzle yo no lo entiendo I don't understand Uno Yo pienso que este es Si este es, es que lo voy a dejar igual que antes, verás Uy, me he subido al coso Este siendo el tres Que lo puse así antes tal cual Y este siendo el dos Es que los voy a dejar igual que antes No le veo otra lógica Que es este de aquí Luego este siendo el cinco Pues me meto en este Es que no le veo otra lógica Pero me ha pasado el Parasite Cave Hay un puzzle en concreto que dio muchísimo Y este Que es este de aquí Este es el cuatro No sé ¿Cuál es la configuración correcta, señora? No lo sé A lo mejor son los que están tachados Y yo estoy evitando los que están tachados No sé Pues es bastante probable que sea eso Porque al revés no es A ver Tiene mucho poder para usar Dimension Feedback Loop No sé ¿Qué rollo es este de puzzle? ¿Qué rollo es este de puzzle? Por lo menos dame una pista Cuando lo meto De si lo he metido bien, cabrones Ni idea Estoy sufriendo con solo recordar Algunos puzzles Ya te digo Uno tiene que ver Con cierta pirámide No, no Ardan Pero ya me he pasado El Parasite Cave Hace tiempo Ya Pero es que como No digo porque te lo hayas pasado Yo eso ya lo sé Me refiero a como has dicho Cuando Arda llega a cierto puzzle Que Vanille y yo conocemos O sea Si no lo estás viendo No vas a saber cuando voy a llegar Entonces por eso te pregunté Que si lo estabas viendo Pero ni Vanille ni tú Lo podéis ver Me parece O sea que Estoy sufriendo con solo Recomendar algunos puzzles Alguien sabe Yo me rindo con este puzzle No entiendo nada Es que no entiendo Pista 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 No tengo ni idea Tiene que ver con las pizarras No entiendo gente Necesito ayuda No entiendo absolutamente nada Tengo tres pizarras Y cinco máquinas Y en las tres pizarras Hay Aquí de arriba hay dos Dos Que no están tachados Aquí hay dos que no están tachados Y aquí hay dos que no están tachados Es lo único que veo El orden Pues ni idea No sé si la flecha Quiere decir algo Al respecto Del orden Y si la pizarra de arriba Tiene que ver con este Y con el otro Podría ser Voy a pensarlo así Y en ese sentido Sí, pero No sé si tendrá que ver Es que no me queda Es que no entiendo Y esta pizarra Es como que el tres y el dos Es el mismo Pero tienes que elegir uno No entiendo Esta pizarra a mí me explota el cerebro Te lo juro No tengo ni idea Te juro que no tengo ni idea Esto lo busco yo rápido en YouTube Cuando estéis muy cansados Avisadme Habría dicho de poner Los que no están tachados Si no fuera porque hay varios paneles Claro, es que son demasiados Son tres paneles A menos que me haya dejado Uno por aquí detrás Que no creo No Está todo aquí Señor ¿Cuál es la contraseña? No lo entiendo A ver si dice algo aquí En la misión Eh, me ha salido otra misión secundaria De repente, ¿no? Ve a la sección neumática No, ya pasa de eso Pop informa a Jesse De que Marshall fue al sector de investigación Para fabricar más are Jesse cree que Marshall Puede saber algo sobre Dylan Jesse encuentra a Marshall Y a sus soldados Luchando una batalla desesperada Contra el Chris Para llegar al laboratorio de are De Dr. Darling Y aquí en el este Señora Marshall No puedo No entiendo nada Ande backseating, señora Backseating, backseating Buenas, Adri Bienvenido Los juegos que se esfuerzan tanto Entre torcer un puzzle Los retiraba del mercado ¿Alguien ¿Tiene alguna idea De cómo arrancar este puzzle? Es que no sé ni cómo empezarlo No tengo ni siquiera Una pisa de idea De entender absolutamente nada Cinco monitores Cada uno de ellos Os explico el puzzle ¿Vale? Cinco monitores Este es el uno Este es el dos Este es el tres Este es el cuatro Y en la habitación De ahí de arriba Ahí está el cinco ¿Vale? Cada uno de los cuales Tiene una manguera Conectada a este aparato Tres a la izquierda Dos derecha Los dos de la derecha Son el cuatro Y el cinco Y a la izquierda Tenemos el uno Dos tres Hay tres pizarras Que se suponen Que tienen que ver Con los códigos Que tenemos que utilizar Hemos cogido Cinco tarjetas Y tenemos que elegir La correcta En cada uno De los terminales No sabemos Cual poner En cada sitio Ideas Yo en la derecha Veo una carita feliz En la pizarra Esta Pues tenemos Tenemos tres cosas Tachadas Y luego hay uno Que pone Changing variables Or way Or way Luego lo otro No sé si es una W O es que vale el tres O qué Luego está esta Que están tachados Dimensions Feedback Este va después Este Y luego hay otra pizarra Arriba Con el de la foto Partido en pedazos Solo se me ocurre Ir colocando uno En cada panel Los que no están tachados De la pizarra Que tiene al lado Y luego ir probando Con los restantes Es que eso Ya lo hice Siete calvos Seis negros Cinco blancos Cuatro bigotes Tres pies Dos cortinas Un pene Can we affect This configuration Aquí solo tengo un panel Aquí solo tengo un panel Está el monitor De arriba Y yo ya he probado A poner Tanto el primero Como el cuarto Que sale ahí Aquí Lo he puesto Sobre todo Por lo del cuarto Pero Es que tampoco Tiene mucho sentido Este orden Este orden Me deja Toda loca Amigo Yo ya no sé Qué hacer Porque al mínimo Fallo De una de las tarjetas Pues F ¿Sabes? Entonces estamos En la shit Hola Lanfreaky Muy buenas Nice puzzle Como el de Song of Horror Qué sufrimiento Madre mía Aquí he probado Ya a poner También este Y el otro ¿Sabes qué pasa? Que si las coloco Una vez colocadas Pues ya no las puedo cambiar Si no las quito De un sitio Para poder ponerlas En otro Es como súper Desesperante ¿Sabes? Esta combinación De Leusa Voy a estar ¿En serio? What the fuck Toculomaki Ya ves Unas palpitas Con un de estos amarillo We need more Blackrock prisms To make this machine work Darling has another lab Down in the Blackrock Processing site And maintenance That must be Where he keeps the prisms I've been to Maintenance already I can find my way How long Will that take Nothing here Is simple I need to ask her now Before I go I need something From you first What do you know About Dylan Faden I knew this was coming Lives are at stake Here And we need this machine Working to save Those lives Once that is done Director Faden Then we can talk She's right As much as I don't Want to admit it I'm the only one Who can help Fine I'll get the prisms First Dylan Will have to wait Just a little longer But don't call me Director Jesse is fine I'll call you fate Here You'll need this keycard Thanks Emily Pope has set up A base and executive Once I have the prison I'll meet you there Level 4 Yeah I'll move out immediately And keep an eye out for Darling Finding him might be the key To stopping the hiss Just one large scale HRA It's there now We are about to be Exposed To a different kind Of resonance Hostile Viral Invasive Resonance I think that's That's what the Hedron resonance Amplifiers are for Taking the protection Hedron can provide us And keeping us From being wiped out El señor haciendo tiktoks Con objetos extraños ¿Sabes? Es un poco Yo que sé Es un poco Tengo aquí Un poder Esto es un aparato Chicos Que cuando te echas Así ¿Sabes? O sea Te hace invisible Es una cosa maravillosa Lo he inventado yo El juego es un poco así ¿No? O sea Cualquier cosa que veas Por aquí hecha Y esto gente Esto es un mecanismo Muy importante Que lo tienes que introducir Relojete Y entonces Es un superhistorio Que Hace que Salte Salto Y con eso Saltas muy alto Entonces Es un poco así El fuego este O sea Siento que Que me está trolleando Intensamente ¿No? O sea Busca el centro De procesamiento De roca negra No vamos Ya tenemos el nivel Cuatro abierto Así que Puerta abierta Hemos Hecho Necesito ver el mapa Uy Este botón no es Carajo Buenas Johan Bienvenido Hola Hablando del Sonoforro F En el capítulo 12 No tengo nuevas De estas Ah si Ya tengo nuevas Gente Munición Por disparo Velocidad De recarga Daño Con poca salud Daño Tras muerte Munición Por disparo Velocidad Velocidad De recarga Me voy a poner Misiones Umbral Marshall Envía a Jesse Al procesamiento De roca negra En mantenimiento Vale Pero para ir A mantenimiento Necesito Quiero Quiero un teleport Aquí al lado Que es más cómodo ¿No? Hostia Pues estoy Mordor Uh Espérate Hay un teleport Hay un teleport Aquí ¿No? No Según el mapa Esto No Not found Doña Voy a volver Por atrás Vamos al teleport Que llegó antes A ver Que esto Yo me lo sé Ya de memoria Por aquí Derecha Aquí Aquí Ey Que aproveche Darleysos Hazme algo Anda Por fin Yo quiero Ahora sé Que inventó Más Inumerador Es Dispaller Anal Un sucionador De ojetes No sé Si experimento Muy peligroso Lo veo yo Voy a ver Si hago algo De comer Darleysos Corre Que aproveche Voy a hacerme Un tazón De leche Ojo Y si te cae En el bolso Puedes decir Que es un pendrive Ah Claro Ahí está El truco Y yo merendando Cereales Ojo Tekken Tenemos ocho habilidades Ya gente Ocho puntos Para mejorarnos Aquí Vale Esto no le voy a subir 50 el daño De lanzar Le vamos a subir El daño De lanzar Que me gusta Lanzar Cosas Y además Aquí pone ahora Lanza granadas Y cohetes Contra enemigo Que los use Contra ti A ver La probabilidad De cogerlos Pues es jodida También te lo digo Lanza enemigos Ligeros Cuando les queda Poca salud Vale Eso mola 5% La duración De dominar Aquí se me ha desblogado La de dominación Duración De dominar Vale No sé si ponerle Aunque sea El básico Estaría bien Por tener el básico Y aquí es Domina un enemigo más Al liberarlo Del escudo Lanza Restos Contra los enemigos Cercanos El escudo No lo estoy usando Al liberarlo El escudo Lanza restos Pero esto De que lance restos Cuando lo terminas De usar Está good Esto está good Vale Voy a usar Más energía Y me quedan Cinco puntos Cinco puntos Cinco puntos Cinco puntos Cuatro Dos Los voy a guardar Viaje rápido A mantenimiento Central No Eso de central Tiene poco Mantenimiento Central A lo mejor Llega mejor Por el ascensor De aquí No No creo O si A lo mejor Si eh A lo mejor Tengo que ir Por el Hostia ¿Tú crees? Claro Es que El ascensor Ese Puede ser Puede ser Puede ser Chicos Puede ser Que sea la idea Que aprovecha Todo lo que se están comiendo Hostia Eso ha sonado mal Hola Checho Bienvenido Hello Uy Que me voy a poner el agujero Que no debo Ella pensativa Que aprovecha Todos los que se están comiendo ¿Sabes? ¿Qué te parece? Te que Gracias Se están comiendo Unos a otros Sector de mantenimiento Vamos pa' allá Vamos pa' allá A ver ¿Qué hora es? Que luego Tenemos que ir a jugar Por cierto Vanille Tekken ¿Quién más Iba a jugar Conmigo? Van Siwi va a jugar Tekken Va a abrir Streaming No Vamos a ver Esos RTs Chicos A ver Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias por compartir 16 RTs Gracias a Alito Barquillo Morkan Aklite Katie Dragus Matasombi Tekken Kaliendria Kalendria Pedkar Pedkar Marciwi Hatsu Frank Darleysus Y Vanille Gracias chicos Por sus RTs Y Danito También Muchas gracias Y Pili Mejorate mucho Que igual no me estás Escuchando Pero Pili se ha puesto Mal a gente Mucho trabajo Están teniendo Esta gente Le ha dado un Bajón de tensión El trabajo Y se ha mareado Y la peña Manifestándose Yo no digo nada Hola Sanseri Buenas ¿Qué pasó? Va a cenar pizza El maldito Ostras Yo siempre me equivoco De botón La cosa está negra La gente No me acargo ¿Qué ha pasado? Señores Cárguenme el mapa Que me pierdo A ver Hola Hola Vaya Vaya Que le he dado ¿Qué es eso? Hay una bola Un pequeño Wadafaka Dafuk ¿Dónde está? Ahí está Ya explotó ¿Qué es eso? Dejad de darme trofeos. ¡Mierda! Se murió. Vaya. No, pues esto de la posición es divertido, ¿eh? Uy, la luz. Qué iluminado esto. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa por aquí? ¡Qué bruta soy! ¡Madre mía! ¿Qué hostias le meto yo a las columnas? ¿No? ¿No veas? Uy, uy, uy. Esto lo rompí yo también. ¡Pim! Lo rompo todo. ¡Pam! Me gusta romperlo todo. ¿Cuántas veces lo habrá dicho ya al pobre? ¿Jugarás al DVD con nosotros? Let's go. Mera paso. Entonces, ¿no? Sí, vale, sí. Calla, que lo ve en el Star de y se piensa que es que no. Los trofeos de videojuegos, ¿en qué momento? Los inventaron. Va a jugar mientras cena. ¿Va a jugar mientras cena? ¿Qué dices? ¿Qué no vas a hacer? Voy a abrir esta puerta. ¡Nivel A! ¿Qué? ¿Qué hay aquí debajo? ¿Qué hay aquí debajo? Una cajita. Nada más. ¡Maldita vainilla! Te voy a meter queridas cosas de pizza, de que va... Va, que te descagurris. Vaya mordida me he metido y la otra se muerde. No lo tengo muy claro yo, ¿eh? ¡Fuck! Esto que va, ¿de puzles ahora o qué? Como en el juego que jugamos ayer. El de test. Es de turning test. El de turning test. Te cae la nariz. Vaya mordida me he metido. Hostia, eso de los juegos de energía es muy de juego de ayer. Harto culo más que diciendo lo mismo que yo. Estamos pensando lo mismo. Sí, es que es muy... Muy puzle. Es que me he quedado pensando igual. Me he quedado... Digo, ¿y esto ahora? Casualidad, dijimos lo mismo. ¡Qué dolorcito! Es la segunda vez voy ya. No sé qué pasa. Uy, que me doy en la frente. Golpazo. Pero yo sé que el que más te gustó a ti... Uy, es una cosa de esas. El que más te gustó a ti, Artocolomaquíes... Es el de... El que había que matar... Ojos... Gelatinosos... Y esquivar vómitos verdosos, ¿no? Cruza el motel del Oseum... Oseum view. Señor. Este motel está muerto. Tengo que cruzar este sitio otra vez. Putas de broma, ¿o qué? ¿Y es el mismo puzle y todo? No me lo puedo creer. Esa parte fue genial, sí. ¿Eh? ¿Oh? Qué gran descubrimiento este, ¿no? ¿Oh? Venga ya. No jodas que tengo que poner esto como está... El otro... Esto. ¿En serio? Ay, madre. Esa es la diferencia del puzle, ¿no? Lo tengo que poner como... Ah, la silla está para atrás. Eso está ahí. El cuadro está recto. Vale, solamente me falla la silla, ¿no? Uy, no se ha cambiado. ¿Qué pasó? No sé muy rápido. Ahora. La silla hay que dejarla para afuera. Y ya está. Algo ha pasado. Se ha abierto esta puerta. Y en esta, está la llave. ¿Ves? Yo me meo con los puzles, ¿esto? Es que esto no puede ser. ¿Esto qué es? Otra vez en el motel. El puzle... Parecido, pero... Cleaning room simulator. Se puede hacer una pizza con eso también. Esto de acabar en otro sitio después de pasar por una puerta a darle a algo, me recuerda mucho a Matrix. Cierto. Lol, mirad dónde estoy. Eh, yo he estado ahí debajo, gente. He visto este andamio aquí. Desde ahí debajo he visto este andamio. Que yo lo vi, que yo vi esta zona. Que yo dije, hay un andamio ahí que no tiene sentido, o sea. Pues estoy en el puto andamio ahora. No sé si alguien lo recuerda. Pero mira. Es el andamio. Tú te lo pierdes. He ido y he vuelto y no ha pasado nada. O sea, ¿qué he hecho allí? ¿Para qué he hecho eso? ¡Ay! ¿Qué es esto? Un agujero. Habernos matado, Paco. ¡No! Pues he bajado. Pero estoy aquí tranquilamente, o sea. Sí que tu camino es el presidente de roga negra. Pues por aquí no es. ¡Ay! Con el mapa. O sea, se supone que tengo que... ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! Ahora sí que está el puente completo, ¿no? ¿Por qué he hecho eso de ahí? Supongo. He de suponer. No camines del lado, ¿verdad, Ser? Este es el primer puente para allá, no hay más. Vale. A ver si podemos pasar esta zona. Que es a donde quiero ir. A la de la roca. La fundición. Atlas Chamber. Black Rock Processing. Roca negra. ¡Toma ya! ¡Me gole! Nivel 5. ¡Oh, vaya! He metido una habitación de nivel 5. Espera, ¿aquí hay un archivo? Es una radio. ¡Eh! ¡No llevo! Ahora sí. ¿Qué pasa con ella? No funciona. F. Pues se ha roto. ¡Oh, vaya! No puedo entrar en esta puerta. Pero me he colado en la habitación rompiendo el cristal. ¡Yupi! Buenas, Demeskill. Bienvenido. Hello. Hello there. Analicia estructural. El Atlas. Voy a estornudar. ¡Ey! ¿Ves? Es que me pongo mala con esto del aire. Haces en la mano. Me ha dado tiempo a llegar al papel. ¡Jesus! Me ha dado tiempo a llegar al papel. Saluten. Saluten. Gracias, chicos. Esto de la tierra, el aire, el ventilador, dando vueltas a la mierda. Todo eso. Todo eso, baby. ¡Ay! Analicia estructural. Resumen. El Atlas es una expresión física generada por la casa inmemorial. La casa inmemorial es este lugar, esta agencia. Su propósito y funcionalidad son una incógnita por el momento. La forma exacta de las dimensiones del Atlas indican un propósito más explícito que los muros, suelos y cambios habituales de la casa inmemorial, porque la casa inmemorial vanil cambia. El Atlas cambia de forma, pero se resiste a la observación durante el proceso. No se ha podido llevar a cabo una observación visual de la transformación que ocurre entre fotogramas cuando las cámaras están activas. ¿De qué? El cambio se correspondía con los cambios de la casa y que el Atlas era una de la en sí. Que es por esto por lo cual todavía nos cuesta más entenderlo todo porque cuando tú lees los archivos faltan palabras. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sin embargo, el hecho de que los cambios de Atlas no coincidan con los del edificio pone en duda la variedad de la teoría. ¿Está claro o se ve? Está claro o se ve. A nivel de estructura, el Atlas está formado por el mismo material que el resto de la casa inmemorial. Una observación prolongada debería ayudar a descubrir su función. Y ya está. Y con esto ya tiene que quedar clarito. Clarinete. Esta puerta está cerrada. Está oscura. Y esto es el baño. El baño que hemos visto que se teleporta por ahí. Y ya está. Vamos a subir. A ver qué hay arriba. Nothing to do here. Estos cambios de luz. El juego tiene un difuminado extraño que no puedo quitarle. Creo. Vamos a revisar de nuevo. Pero creo que ya le he quitado el granulado y el enfoque de movimiento. Imagínate. Y tiene. Y no le subo más el brillo porque es que duele. Pero en la oscuridad está la cosa muy oscura. También te digo. El tamaño de los estructuras lo tenemos a tope. ¿Vale? Le hemos puesto fondo. Para que veáis bien. En cuanto al sonido. Si lo queréis más arriba. Pues así. Lo tenemos en inglés. Porque en español es una caca. El dolaje. La silenciada música con copyright. Tutoriales. Habilidades. Habilitados. Sensibilidad. Ayuda. Esto es lo que viene de aquí. Alternar escudo. ¿Qué es esto? Si esta opción está activa. Pulsar el botón de la habilidad de escudo. Alterna. Entreactivarlo. O desactivarla. Ah. Para no mantenerla. Vale. Vale. Ah. Bueno. Ya me acostumbré a así. Así que da igual. Pues no hay opción para quitar este extraño difuminado que existe. No sé si en las opciones. En el juego, en el ordenador, habrá la opción. Pero en PlayStation no la hay. Puerta abierta ya. Por el otro lado. La que estaba cerrada. Para subir por las escaleras. Tenemos desbloqueado una puerta. Y aquí no hay nada. Se oyen de hispanos ahí arriba. Venga conmigo, señor. Ayúdeme. Ayúdeme. Me susto, me ha dado. ¿Qué cojones ha sido eso? ¿Qué cojones ha sido eso? Hay un señorito enorme que había aquí. Jugar punto de control Salud, salud, saludos Ya resolví mi dilema moral Y ahora ando buscando soluciones A un problema con un árbol ¿De navidad? Se ve Menos mal que al menos Le ponen para quitarle El desfoco de movimiento Espero que la solución al dilema moral Haya sido satisfactoria y los problemas con los árboles Hay que solucionar a los de rey Este de conseguir aviados es Nena dale Dale, don dale Constructores astrales Vamos a ver si podemos mejorar el arma Construir perforante La perforante es precisa Es su disparo cargado, perfora blindaje Y hay enemigos a cualquier distancia Pues vale Pues vale Tenemos la perforante A ver este arma Estábamos usando la devastadora Pero ahora podemos usar la perforante si queremos Porque la giratoria la probamos y no me gustó Voy a ver la perforante esta A ver Y le puedo poner Daño al apuntar Exclusivo para perforante Zoom Uy Uy, un zoom Uy, 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 uy Uy, uy, uy Uy, uy, uy Daño al apuntar 20% 26 Este es el máximo A ver ¿Qué es esto? Es como un francotirador Que carga ¿O qué? Por eso lo del zoom Es como un rifle Vale Habla con Aris ¿Dónde estás, Aris? ¡Ven! ¿Quién ha visto Aris? Estar arriba Arriba hay cosas Vamos a subir Vamos a subir a ver Que hay arriba Espero que la solución Al dinero Me vaya así A ver Que me quedas Solo De conseguir enallados Pim, pum, pum Que te puedes montar Tu propio ejército Ha sido satisfactorio Sí Pero Ardo En un desembolso De dinero Y el árbol Espero respuesta ¿Quién se está riendo aquí? Uy Un shelter Restos de umbral Ay, qué susto Espera, espera Que yo vi una cosa aquí Para leer ¿Qué queremos? Mira Ah, mira El interruptor Se teletransporta A la Ocean Hotel ¿Ves? ¿Y esto? Tres veces Se teletransporta Venga ya, tío ¿Te estás quedando conmigo? Y este papel Cuando suenas la nariz Pues Te lleva a un universo paralelo Se han querido marcar Un dark, ¿no? ¿Esto has estado un dark? Los mezclis Vaya Tengo que ir al otro lado Y otra ¿Quién es? ¿Quién es el que me está gritando? Que no lo veo Hay un gis por ahí Un gis perdido Me está volviendo loca Ah, mírala ahí ¡Bam! Oh, yeah Aquí no hay nada Esto Esto no se puede romper Tremenda barricada Nah Pues vamos por el otro lado ¡Uy, uy, uy! Vaya fantasma el Casper ese Es más Antes de ir para allá Me voy a meter al punto Que se me guarde ¿Vale? Y lo voy a dejar aquí Ya este juego Que tenemos que cambiar de juego